Don Iván y esto dice así Si te quieres ir a bailar No te quites la camisa porque la axila te va a sudar Te va a chumba, te va a llenar La axila te va a sudar Si tú quieres ir a bailar No te quites la camisa porque la axila te va a llenar Te va a sudar, te va a chumba La axila te va a llenar Te va a sudar, te va a chumba La axila te va a llenar Oye, Elio Dice Giovanni Monge que te eches limón Si te quieres ir a bailar No te quites la camisa porque la axila te va a sudar Te va a zumba, te va a llenar La axila te va a sudar Si tú quieres ir a bailar No te quites la camisa porque la axila te va a llenar Te va a sudar, te va a zumba La axila te va a llenar Te va a sudar, te va a zumba La axila te va a llenar Si tú bailas todo el día es el baile de la axila Si tú bailas todo el día es el baile de la axila Si tú suras todo el día es el baile de la axila Si tú suras todo el día y te quitas la camisa Es por eso que le digo Échese limón En el baile de la axila ¡El baile de la axila! ¡El baile de la axila! ¡El baile de la axila! ¡Buenas tíjas te! El turbo ¡En vivo! ¡Guelando sonido! ¡Guelando solido! ¡Guelando tíjas te! Ha llegado la hora